Hola chicos, buenos días, bueno este es el último día aquí, el día de hoy vamos a la capacitación y terminamos la capacitación, de ahí nos vamos a ir al aeropuerto y de ahí vamos hacia Juárez otra vez así es que el día de hoy empezamos aquí con este segundo día, el día de ayer vimos el día 1 si no lo vieron, vean aquí arriba y denle click para que vean este video y sepan lo que está pasando es que el día de hoy es el día 2, ahorita vamos a ir a tomar el transporte para poder irnos a la capacitación y vamos a ver que aprendemos el día de hoy, así es que vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Aquí vinimos a darnos una vuelta en una placita así bien... Padrío Ritz está padre Tiene como que... Quien sabe cuantos pisos y todo el rollo Está muy padre Y de todo tipo de tiendas y todo Un estacionamiento como de... Cuatro pisos y todo y bien lleno esta bien nice un pastel de chocolate para calmar el hambre no quiero comer mucho porque en el avión me mareo para que quieren estamos ya y pues esperemos que nos vaya bien ahorita les sigo confirmando con permiso que voy a comer bueno chicos el vuelo se retrasó un poco ahorita como unos 20-30 minutos pero ya vamos a salir como a las 11 y media de 10-20 una hora mas así es que pues ya vamos a formarnos para ver que tal y pues vamos a subir al avión a ver como nos va porque si esta a llegar a descansar mas tarde bueno chicos al fin ya estamos de regreso aquí terminó este segundo día de la capacitación y pues ya al fin estoy en casita con mi esposa hermosa al fin y pues bueno espero que les haya gustado no olviden darle like a este video y suscribirse bye bye y 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